Matador Va caminando por la escena el trabajador con fortaleza Porque se siente un matador que es cultivando la madre tierra Él piensa que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Va mirándose las labras pa' combatir toda la tierra Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Y esto es para mi amigo matador, eh Para vos, Rubén ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombiana! Va caminando por las secas el matador con su familia Con el sombrero de costado haciendo al arte de su grandeza Sangre de padre colombiano, hijo prodigio de esta tierra Suena huacharangas y timbales que tocarán en cada faera Al sonido del tambor El matador, el cultiva y cosecha El matador, el combate en esta vida El matador, con su baile sabanero El matador, al sonido del tambor El matador, el cultiva y cosecha El matador, el combate en esta vida El matador, con su baile sabanero Del matador